En las calles y en los barrios, ya se oye donde quiera Lo comentan los viejitos y lo dicen los chamitos Como lo dicen los pobres, también lo dicen los ricos Es un dicho que digo yo, y suena de esta manera Es un dicho que digo yo, y suena de esta manera Si te tumban la jeva, también la cartera ¿Qué es lo que da pa' sopa? ¡Anda! ¿Qué es lo que da pa' sopa? ¿Qué es lo que da pa' sopa? Ay, y si la pierna se va y te dice papi, no quiero más na' ¿Qué es lo que da pa' sopa? Yo tengo el chocolate que le gusta a Marcolina ¿Qué es lo que da pa' sopa? De barrio obrero a la calle real se formó el verde ¿Qué es lo que da pa' sopa? Y te fuiste de rumba Y la requeta llegó ¿Qué es lo que da pa' sopa? ¡Gracias! 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 Y si tiene la jara y te pone los ganchos ¿Qué es lo que da pa' sopa? Y por una cabeza el caballo perdió ¿Qué es lo que da pa' sopa? A mi amigo Juancito jugó la quincendía y la familia peló ¿Qué es lo que da pa' sopa? Ay, mi pueblo, no te rindas, pa'lante, pa' allá ¿Qué es lo que da pa' sopa? ¡Lléganmelo! ¡Ya no sabes a vaciar! ¿Qué es lo que da pa' sopa? El Caracas, Canoel, Bagallanes también ¡Mentira! ¡Qué es lo que da pa' sopa! Arriba volando se ve el cardenale ¡Qué es lo que da pa' sopa! Anda hermano, echa pa'lante, no te quedes atrás ¡En tuas! ¡Qué es lo que da pa' sopa! ¡Pa' que lo compres! ¡Qué es lo que da pa' sopa! ¡Qué es lo que da pa' sopa! Gracias.